¿Qué tal? Bienvenidos al canal de PHP Solutions que es un canal que abrí en conjunto con Laravel 5 Argentina Code mi nombre es Ignacio Sebastián Olivieri y en este canal voy a dedicarme a explicar lo que son soluciones de PHP en este primer video voy a explicar cómo buscar un número primo un número primo es un número dividible por sí mismo y por 1 eso es ya matemática el que no lo sabe ahora lo sabe porque se lo dije yo pero creo que ustedes saben que es un número primo por lo cual vamos a explicar dos formas de buscar un número primo una es la forma más común que pueden encontrar por internet donde voy a explicar una función primo donde yo posteo un número esta función viene llamada a través de un ciclo número un ciclo for donde yo recorro una variable y de 1 hasta 100 por cada número yo ejecuto la función le paso el valor y la ejecuto en la función primo lo que voy a hacer es empezar con un variable declarar una variable cont como valor 0 recorrer el número desde 2 en este caso hasta el número que le viene posteado entonces lo que voy a hacer acá es un cálculo del residuo donde si el número residuo residuo es igual a 0 digamos acá viene a través del contador si se puede dividir algún número más de una vez no es primo de lo contrario será un verdad de vuelta un valor true y esto es el ejemplo lo pueden probar en su local vamos a verlo en pantalla que resultado da es número primo número primo es este como pueden ver de 1 a 100 va dando el resultado el número 1 es un número primo el número 2 es un número primo el 3 es primo el 4 no porque el 4 es dividible por por 2 por 1 y por 4 por lo cual son 3 números otra forma que yo realicé personalmente para encontrar un número primo es esta que hago yo con esta función voy a moverme a través de un array en esta función vamos a explicar cómo funciona tengo un array con una serie de números no está hecho a través de un ciclo for sino que yo tengo un objeto que contiene una serie de valores por cada número de estos valores yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer es llamar una función check de el número x bien que sería el valor la función check que va a ser va a a caminar a través de un for y va a meter adentro de de un array res la división del número x por el número y que va incrementando entonces que va a pasar en cada por cada valor voy a ingresar en el array una cantidad una cantidad de divisiones o sea si yo puedo dividir por más de uno en el array voy a tener un elemento que va a contener más más divisores si va a tener solamente dos divisores este va a a contener un 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 array mayor entonces que va a pasar si puedo dividirlo por más divisores o sea voy a tener también un número float o sea vamos a ver que pasa adentro de este de este array res yo voy a a tomar el array res y vamos a hacer un un bar dump para ver que pasa adentro de este de este valor el el file sec llama cálculo cálculo números primos vamos a ir a cálculo números primos y como pueden ver acá tengo por ejemplo por el primer valor que es el número 43 tengo una una división por 43 una división por el número 2 que me va a dar un 21.5 una división 3 que va a salir de 14 14.003 es un número float y el número 4 voy a tener un número siempre float y así a seguir por los varios valores de este de este número ¿no? cuando llega al 43 me va a decir que es divisible por sí mismo entonces vamos a ver qué pasa con esto con esto lo voy a borrar el vardamp de este array y lo que voy a hacer en este for each es decirle que si es un número float si es diferente de un número float que lo ingrese adentro del array ¿no? todos los float los voy a quitar y todos los números que no son float los voy a ingresar en el array si tengo más de un número que no es float más de dos números que no es float o sea divisible por uno y por sí mismo quiere decir que no es un número no es un número primo si lo contrario si tengo dos voy a tener un número primo por lo cual en ese array que veíamos anteriormente yo voy a tener voy a tomarme solo los valores que no sean float y si son mayores de dos no va a ser un número primo y si son mayores si tengo dos números voy a tener un número primo por lo cual de esta forma voy a haber encontrado un número primo pueden controlar para cada uno de estos valores si es primo o no vamos a ver el resultado que nos da en pantalla esta función sin el vardamp y vamos a ver 43 es un número primo 4 no es un número primo que ya lo vimos antes y a seguir todos los otros valores 9 no es un número primo porque es divisible por 9 por 1 por sí mismo y por 3 bien y así pueden chequear todo es una forma que hice yo que es casi igual a la de residuo funciona lo mismo y pueden aumentar el array o ejecutar una función incremental así que con este primer video de php solution empezamos una serie de soluciones seguro voy a postear más soluciones y gracias por haberme escuchado si tienen alguna pregunta pueden preguntármela en el video y vamos a seguir avanzando en conjunto con laravel que es un modelo vista controlador y el canal de laravel 5 argentina code con php solution para postear soluciones que a veces parecen casi imposibles de resolver y espero que este canal sea útil para todos ustedes y para y para que podamos avanzar juntos con nuevas soluciones de programación así que gracias y hasta el próximo video no Gracias.